La Villa navideña se llevará a cabo del 5 de diciembre al 10 de enero, son 37 días de villa. Los horarios serán a partir de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Al ser una villa iluminada, obviamente esperamos a los visitantes en las 5 de la tarde nuestro mayor horario de afluencia, pero va de restaurantes, por lo cual está abierto desde las 11 de la mañana. El costo de entrada será de 10 pesos y habrá solo dos accesos, que es la parte de los arcos y la parte del trébol. Es importante mencionarles que como siempre prioridad es salvaguardar la seguridad, la salud y la integridad de nuestros visitantes y de nuestros pascatecas. Por lo tanto, en las dos entradas habrá arcos sanitizantes, túneles y sobre todo trabajamos con todas las dependencias de instituciones que nos van a ayudar en el tema de los protocolos de salud. El uso obligatorio de cubrebocas, verán a varios jóvenes que con colaboración del Instituto de la Juventud y la Policía Turística van a estar en todo el recinto ferial, ayudando a decir usa cubrebocas, van a tener playeras, para que toda persona que no tenga cubrebocas tiene que salir del recinto ferial. Todas las atracciones van a tener su gel antes de entrar y obviamente todos los protocolos de salud. El personal autorizado por parte del patramento garantizará el uso del cubrebocas. El visitante deberá presentar su certificado de vacunación a la entrada. Es muy importante esto, por favor, para que podamos dar acceso en las taquillas. También es importante decirles que todas las atracciones contarán con dispensadores de gel y tenemos coordinación directa con Protección Civil, Cruz Roja que estará a los 37 días, Policía Turística, Policía Estatal y Municipal y también el Instituto de la Juventud. Siempre buscando salvaguardar la salud de nuestros visitantes. Esperamos una derrama de 30 millones de pesos aproximadamente. El número de visitantes que también tenemos nosotros proyectado es de 125 mil visitantes aproximadamente. Les comentaba que la duración de la villa son 37 días y tenemos una inversión de la villa navideña a nuestro estado de 6.2 millones de pesos. Es importante decir que las cifras antes mencionadas son proyectadas al ser el primer evento en la historia de Tlaxcala. Por supuesto que esperamos mucho más, sé que tendremos mucho más visitantes. Gracias por lo majestuoso que va a ser nuestra villa llena de magia, de color y que los invitamos a todos a disfrutarla.